La Copa Steel, el evento se hace en la Bienal 2018 de escultores en mármol, en metal y todo tipo de material. La Copa Steel reúne a los premiados, son ocho escultores del país, y organiza una copa, la primera Copa Steel, con puntajes a nivel nacional e internacional. ¿Qué significa esto? Que no son campeonatos de escultores con motosierras como eran antes, que se ganaba y listo, o sea, sí, tenías un certificado, ese tipo de cosas, pero ahora quedas sentado en el ranking y eso está bueno porque es un compromiso distinto y sí, muy interesante. El evento consistía en hacer dos esculturas, yo había comentado en seis horas, pero eran en ocho horas, cada esculturas, y había que hacer esas dos en figurativa, en imágenes religiosas. Y yo hice a San Jorge en ocho horas justas porque hice todo ensamblado, un tronco de 30 centímetros, terminó en un metro de ancho, y bueno, tuve la mala suerte que cuando estoy encastrando la cola del dragón, se rompe y ahí pierdo dos horas, así que venía para atrás con la otra escultura, sabía que tenía dos horas menos, si bien yo podía meterle ocho horas, pero yo había hecho el cálculo de seis horas terminar el San Jorge, la terminé en ocho, al otro día llueve, la seguridad no te deja trabajar, así que tuvimos muchos menos horas para terminar la otra figura, así que bueno, no me quejo, es un resultado que cualquiera quisiera tenerlo, pero es como toda competencia, yo sabía el puntaje que había logrado con la primera escultura, pero necesitaba más tiempo para entrar más arriba, eso ya la experiencia y todo eso te lo deja ir viendo, incluso entre los compañeros, los charlamos, y bueno, fue muy agradable, la verdad, cansador, pero me mantiene vivo en el sentido de que sé que todavía estoy en competencia, que sigo manteniendo la velocidad porque el San Jorge fue considerada la obra más compleja, donde vos tenías que trabajar entre medio de las patas del caballo, alas, colas, es bastante complicado, y tuve suerte que no me tembló el pulso, así que porque el riesgo constante de la obra era que la perdías, porque al cortar ya quedás descalificado, cortar parte que no tenés que cortar. Exacto. Juan Carlos, ¿cómo quedó entonces determinado lo que es el podio de los ganadores? Bueno, el primero fue Alejandro Perciabatti de La Plata, que nos ganó con un serrucho, hizo un corte en el medio de un tronco y con un péndulo, un serrucho que va y viene, impactó al jurado, y bueno, fue un poco la cuestión de todos los escultores, incluso de la empresa Steel, porque no juraba la empresa Steel, sino el jurado lo ponía a la Bienal. Y segundo, Tomás François, un muy buen escultor, uno de los más importantes que tenemos, y digo estamos porque es un grupo de escultores que la seguimos remando y estudiando y tratando de aprender. Hizo un ángel con una nena y como una especie de bailarina apoyada en una silla, haciendo equilibrio los pies para arriba. Que eso es lo que yo considero la diferencia del segundo al tercero, porque en realidad todo va a criterio del jurado. Yo he ganado concursos con obras que no me gustaron, que a mí no me gustó lo que hice, y el jurado lo... Y he perdido, o sea, he entrado entre los terceros con obras que me parecían ganadoras. Así que es muy relativo eso. Eso va... El arte tiene esas cosas, lo importante es que uno goza lo que hace, pero te repito, siento que estoy bien, bien todavía físicamente para aguantar y para estar al ritmo, a pesar de que tuve ese tropiezo mientras hacía la escultura, pude seguir avanzando, todo tranquilo, que tal vez en otra época me hubiese puesto nerviosa. Este es un evento que también se abre al público, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuántos días? Bueno, fue... Duró solamente tres días, porque era la presentación de los escultores, y después el evento a la competencia a los otros dos días. Era entrada gratis en todo el evento. En realidad era el evento internacional de la Bienal, estaba el premio desafío, que es el premio que van todos los estudiantes de Bellas Artes a realizar su obra ahí, que dura también dos o tres días. Y el último, para cerrar, era el donde participé, en la Copa Estil. Son eventos donde la gente ve de todo. O sea, la Bienal es gigante, es la mejor del mundo, o sea, así que no es poca cosa participar en ese tipo de evento. Yo agradezco a Dios, porque hace 12 años que participé, perdón, desde el 2012 que participo en la Bienal, y que me sigan invitando, y de alguna manera estar activo en ese evento, te sigue dando carpetas de clientes, donde vos podés trabajar, donde el cliente sabe que si vos estuviste ahí, es una cuestión segura. Más allá de todo un proyecto que vos puedas presentar y todo eso. Exacto.